...106.5, 92.1 para toda la región del Chibao. El mismo golpe 8, 8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sámaná. Y el mismo golpe 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. El mismo golpe está en el aire. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche. Para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Yo quiero oír anécdotas de una situación que ocurre, ocurre con frecuencia. Y es cuando hay alguna, algún caso que resolver. Y tú dices, no, 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 pero eso lo hago yo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, tú lo das llamar. Tú lo das llamar. No, 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 eso lo hago yo. Y cuando tú vienes a ver, si es un motor, sobran tornillos, hay que buscar un técnico. Si es un abanico, cuando vienes a ver, pusiste la bobina. La bobina, no, 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 no. Yo digo, no, o sea, no, no, eso lo hago yo. ¿Cómo que lo hago yo? Tú sabes que a mí me pasa mucho eso con los muebles de Ikea. La gente te dice, si usted quiere. Él me llama a veces, él dice, ¿en qué está? Y yo digo, no estoy cumpliendo, tengo algunos muebles de Ikea. Pero oye, ¿qué pasa? Y hay carpintero, muémoso, ya que el tipo ya... Que pasa que yo, yo, cuando me mudé ahí, eso, compro unos coqueteros grandes, grandes. Y el muchacho me ve y me dice, si tú quieres, te lo llevamos a tu casa y te llevamos unos técnicos que te lo armen. Digo yo, no, 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 pero venga acá, hermano. Eso lo hago yo. Eso no trae intrusiones. Eso lo hago yo. Hermano, lo armé nitido, un palo. Ajá. Nada más ahí se pone una sola cosa arriba, para abajo todo. ¡BRAAAA! PELADO, AÑA. Y no lo puedo devolver. Dios mío, no, 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 no. Lo grande, lo grande, lo grande, o sea, cuando un ser humano se engrandece es cuando admite. ¡No! Sí, profesor, ¿no? Usted admite, o sea, cuando usted reconoce lo que usted puede hacer, usted vive feliz. Cuando a mí me pregunto, profesor, si yo no sé hacer nada, ahí hay profesionales para eso y gente que saben hacer. Si en mi casa hay que arreglo un baño, yo llamo a una gente que vaya a arreglar el baño. Si en mi casa hay que arreglo un mueble, yo llamo a alguien que vaya a arreglar el mueble. Lo que yo no sé, profesor, yo no me meto en eso. Ustedes saben que dejen ese protagonismo que tienen que todos. Tú sabes, Ho Chi, que uno... Pero es de ahí, Jota. No, no, mira, en la juventud uno es como medio osado. Tú sabes, entonces yo vi que un tipo se tiró del trampolín, hizo un salto, creo que se llama la paloma, una vaina. Un salto mortal. Sí, una cosa. El salto mortal de la perra vica. Ay, mi madre. Y uno, porque era privada, sale delante de las féminas y dice, no, pero eso lo hago yo. Eso lo hago yo. Eso lo hago yo. Yo cogí y subí, en ese tiempo se usaban los trampolines. Ya en la piscina no ponen trampolines. Ya no ponen trampolines. No, 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 ¿por qué? No, oye, ya en la piscina no ponen trampolines. No, ¿por qué? Ahora me entiendo. ¿Por qué? Si el trampolín es muy chévere. No hay trampolines en piscina. Pero ¿alguna razón especial? Yo no sé. Seguramente pasaron. Es que ya hay un desuso. Lo que pasa es que ya la gente está en juca y en bebedero en piscina. No, no, si yo no... Podemos analizar. No, no, la investigación... ¿La investigación se hará? No, no, no. Vamos a llamar a Nova, vamos a llamar a Nova. ¿Eh? Vamos a llamar a Nova. ¿A qué Nova? Al doctor. ¿Y qué tiene? ¿El doctor Nova duro en piscina? ¿Tú lo sabías? No. ¿De qué? El tipo diseña piscina de todo. ¿Qué diseña piscina? ¿El doctor Nova? ¿Tú no sabías ese dato? No. Sí, señor Abel. Ah, no, pero ¿y qué hombre es usted? Es que amigo usted. ¿José Raúl Nova? El doctor Nova. ¿Y qué? ¿José Raúl Nova. ¿Veterinario? El veterinario, pero duro en piscina. No. Si usted tiene que hacer una piscina, algo que usted tiene que llamar. No, no, no. ¿Yo no sabía? ¿El joven de él? Sí. ¿Piscina? Ah, bueno, pero vamos a llamar. No, pero vamos a llamar al doctor Nova. No me da perro y piscina, no me da. ¿Eh? No me da perro y piscina. No, 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 no. Lo rico tiene su jovia parte. No, no. Quizás estaba diseñando la suya en su casa y por eso. Y por eso, mira. Un chiquero me da perro. Pues bien, me trepo yo, eh, sudo por la escalera al trampolín y cuando estoy allá arriba que yo miro la altura. Y es bueno. ¿Te devolviste? ¿Cómo que si me devolví? Claro que no me devolví. ¿Ahí es que no? ¿Y sabe también dónde pasa mucho eso? Sí, excusa mismo. Sí, ¿cómo? En los tutoriales ahora que hay en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, UN TUTORIAL DE UN MINUTO. UN TUTORIAL DE UN MINUTO. COMO HACER UNA PASTA, CUATRO QUESO, QUESO, Y TE LO PONEN TAN LINDO Y CON UNA CUETEQUITA. Y TE DICEN, PIN, AH, MIRA, SE LE ECHE TODO DE SAL, TODO DE MANTEQUILLA, TODO DE LECHE, LA PASTA, LA DALLA, Y TE DICEN, YO LO HAGO. CHACHO, LA COCINA, LA QUE MÁS FÁCIL. DIOS DE VERDAD. NO, 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 PERO ESO LO HAGO YO, BUENA. ALO BUENAS. BUENAS. SÍ, DÍGAME EL SEÑOR. ¿CÓMO ESTÁ TODO? ESTAMOS BIEN. COCHI, PANTALLA DE CELULAR. PANTALLA DE CELULAR. AHÍ SÍ. SÍ QUE, SÍ QUE, SÍ QUE PA NO PERDER LOS DÍAS DE REPARACIÓN, PORQUE ESTO YO NO PUEDO ESTAR SIN COMUNICACIÓN, QUE NO SE QUEDO DURANTE DE DÍAS PARA ENTREGARME. COMPRO MI PANTALLA POR AMAZON, YOUTUBE, TUTORIAL, LA COSA. PASO 99%. ÚLTIMO PASO. CRACK. SE FUE LA PANTALLA. NO, NO, TÚ TÁS TRABAJANDO. MI PANTALLA, MI CELULAR, CUATRO DÍAS PARA QUE ME ENTREGUE. ¿CUÁL TELULAR ERA, PROFESOR? UN HIGH, UN HIGH. DINERO, MI PANTALLA. QUE PEOR TODAFÍA. O SEA, AY MI MADRE. SI, PORQUE NO HAY COSA. NO, NO, YO NO RESUELVO ESO. LOS CELULARES TIENEN UNO TORNILLO. EH. MIRA, LOS CELULARES TIENEN UNO... ERA PARA NO PERDER TIEMPO. EH. PARA NO PERDER TIEMPO. NO PERDER TIEMPO. ESPEDITE MUCHO DINERO. DIOS, DIOS, INCREÍBLE. LOS CELULARES TIENEN UNO TORNILLO. CHIQUITITO. QUE NO HAY FORMA, PROFESOR, EN QUE SI UD NO SABE DE ESO, Y QUE LO DESARME, IGUAL ME QUEDA ENTRO EL OTRO LILLO. ESO ES UNA VERDAD. BUENO TENGO. QUE GRACIAS, MI HERMANO. TENGO EL DAUTOR NOVA EN LÍNEA. DAUTOR. DIOS MIO. ¿CÓMO ESTÁ USTED, DAUTOR? ESAS CHERCHAS. BUENO AQUÍ. DAUTOR, PERO YO ME ACABO DE ENTERAR. QUE USTED ES ESPECIALISTAS EN PISINA ES UNA VERDAD. PEROS Y GATOS. PERO TE PUEDO AYUDAR EN ALGO CON UNA PISINA. NO, NO, NO. ESTÁ BIEN. ¿TÚ SABE DE PISINA? NO, NO, BRO. ¿TÚ SABE DE PISINA NO, VERDAD? ¿QUÉ TÚ QUIERES SABER DE PISINA? YO LO QUE QUIERO SABER. ME ESTÁ OYENDO. ME ESTÁ OYENDO. TE PUEDO DECIR QUE LA ÚNICA PISINA QUE TIENE CINTO ULTRAVIOLETA EN ESTE PAÍA ES LA MÍA. ¿QUI TIENE QUÉ? CINTO ULTRAVIOLETA. AH, MI MADO. YA TE DIJE QUE EL TIPO DURO EN PISINA. NO, EL TIPO DURO. EL TIPO DURO. NO, DOCTOR, LO QUE PASA ES QUE ESTAMOS AQUÍ HABLANDO Y COMO QUE HEMOS, NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE YA NO ESTÁN PONIENDO TRAMPOLINES EN LA PISINA. ES QUE ESO LO QUITARON YA. NO ESTÁ DE MODA. CLARO QUE NO. OY, ESO NO SE USE. NO SE USE. NO, CLARO QUE NO. ¿Y POR QUÉ? POR HAY ALGUNA RAZÓN? ESO ERA CON YO ERA CHIQUITO. POR HAY ALGUNA. NO, REALMENTE LOS TRAMPOLINES FUERON UNA FUENTE DE MUCHOS ACCIDENTES. PERSONAS QUE SE NOCABAN, QUE CAÍAN FUERA DEL TRAMPOLÍN Y CABAN Y SE HERIDAN. O SEA, ESO ERA, LE CAÍAN ARRIBA A OTRAS PERSONAS, O SEA QUE YA REALMENTE NO SE USE. PERO UN TEMA DE SEGURIDAD. PERO UN TEMA DE SEGURIDAD. PERO UN TEMA DE SEGURIDAD. PERO UN TEMA DE SEGURIDAD TOTALMENTE. MUY BIEN. MUY BUENO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS, DOCTOR. ¿Esto era TODO? SÍ. ¿Esto era TODO? Yo pensaba que iba a hablar de P.H. de corteo micrófono rico del agua, vitalidad. NO, 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 NO. ES VERDADO. ES VERDADO. YA, YA, YA. YA, YA, YA. YA, YA, YA. YA, YA. BUENAS. BUENAS TARDES. EH, MI HERMANO. DÍ USTED. ¿CÓMO ESTÁN USTED? ¿QUÉ BIEN? VAMOS BIEN, HERMANO. MEJOR TODO BIEN. OYE, ANTES DE DECIRTE, ESO LO HAGO YO. QUIERO FELICITAR A LA SEÑORA FILPO. A DIANA FILPO. POR SU PARTICIPACIÓN EN ESA PELÍCULA, DIOS MIO. YO ME TIRE ESA PREMIER AYER, PERO BIEN. SE LA COMIÓ DIANA. SE LA COMIÓ DIANA. SE LA COMIÓ DIANA. YO NO SAÍA QUE DIANA ESTABA AÍ. PERO A MI ME INVITARON, YO NO SOY MUCHO DE PREMIER, DE ESAS GENTE QUE NO SON DEL MEDIO Y CONOCE A ALGUIEN DEL MEDIO Y DICE, VAMOS A LLEGAR AYÍ. YO NO HABÍA VIETO LOS TRAELES NI NADA. YO ME TIRE ESA PREMIER, PERO CUANDO YO VÍ A DIANA. MATÓ, MATÓ. NO, NO, NO. PERO DIANA, MI AMOR, MUCHÍSIMO ÉXITO PARA TI. TÚ TIENES DEMASIADO TALENTO. ES INCREÍBLE. DIANA, YO TE VENGO SIGUIENDO DEDE CUANDO. NO TE PUEDO DECIR DEDE CUANDO. PORQUE VA A DECIR QUE TE ESTOY BRECHANDO. PERO YO ME HACÉ LA HISTORIA CON LA PRODUCTORA. YO ME HACÉ LA HISTORIA. OYE DIANA. DIANA GASOLMENTE ESTÁ EN LA PREMIER DE LA PELÍCULA QUE ESTÁ EN SANTIAGO. NO, NO, NO. YO SÉ, PERO ELLA EN ALGÚN MOMENTO NO LO HE ESCUCHAR. SÍ. NO, NO, NO. YO SÉ, PERO ELLA EN ALGÚN MOMENTO NO LO HE ESCUCHAR. SÍ. NO, NO, NO. YO SÉ, PERO ELLA EN ALGÚN MOMENTO NO LO HE ESCUCHAR. SÍ. ESPERATE, ESPERATE. ELLA NO TRABAJA AHÍ? SÍ, SÍ, SÍ. ¿LA HA VOTADO? NO, 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 NO. SÍ. UNA ÑÓN GUITADA. YO ESTOY LLAMANDO A UNDER ELA TRABAJA. A LO QUE PAZAN AÍ AHORA. YO SÉ QUE ELLA COGRE PARA SANTIAGO. SÍ. QUIERES DECADEMOS EL NUMBER. PERO ELLA, 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 ELLA ESTÁ OYENO AL PROGRAMA. Y TE ESTÁ DANDO LAS GRACIAS. NO, 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 DIANA. ÓYEME. DE VERDAD QUE SE LA COMIÓ. DE VERDAD. HAY GENTE AHÍ QUE ESTUDIARON, QUE SE GUSPE EN LA PELÍCULA. Todo el mundo hizo trabajo bien, pero Diana, pasé novata. Novata, ¿no? Que cuatro, cuatro, va, tío. Oye, Lochi. Dime. Eso lo hago yo. Una vez un chamaco, ellos cogían para el río, en Pasola, y vaina. Yo soy de San Pedro. Yo, vamos para el río, en Pasola, todo el mundo. Y yo me compré una Pasola. Ok, vamos para Ramón Santana, allá en San Pedro. Ahí un río muy famoso, Ramón Santana. Le llaman Guazas, para allá. Yo con mi pasolita, una show, que nada más que había yo, me llevé a la novia. Dije que no, pero yo cojo para allá también. Tú supiste que se me dañó el camino y nadie me pudo socorrer. Dios. Ahí nada más había caña del lado y lado. Ay, mi madre, ¿y entonces? Nah, empujada para sola y la novia aquí ya. Yo te dije a ti que no cogeras para acá tú solo, que yo te, yo era medio loco. Ahí eso lo hago yo, buena. Dime. Oye. A lo buena, Internacional Buena. Sí, te loco. Sí. Perdón, de Boston, dime, mi hermano. Oye, mejor, yo me mudé. ¿Perdón? Que se mudó a fin de momento. Yo me mudé recientemente. Me mudé a un apartamento nuevo. Y yo tengo un pana que yo siempre le pago a él para que me... Porque ese tigre sí sabe de todo, pues él estudió. Oye, yo me puse, armé en mi casa la mesa del televisor, la mesa del comedor, porque todo viene desarmado. Y una cuanta cosa me en la casa. Yo estoy asustado porque todo me quedó bien y nada más me sobraron dos tornillos. Yo diría que esas cosas se desplome para abajo. ¡Ay, mi madre! Cuando le sobra al doctor Lillo uno ve que ese está perfecto. ¿Y dónde? ¿Y dónde va esto, doctor Lillo? ¿Y dónde va esto, doctor Lillo? Yo soy bueno en Ikea Está rumbo a Santiago en sintonía firme Muy bien Rumbo a Santiago En Ikea yo saco 100 en Ikea En Ikea Y yo también Yo soy Ikea Y tú, y tú Profesor, el mío me pasó en, vamos a decir en calidad TVT Porque fue con un Blackberry Usted sabe que cuando uno cambiaba de Blackberry a otro Cuánta Catavitus Berry Cuánta Catavitus Berry Había que cambiar, entonces, hacer una transferencia de todos los datos de uno al otro Pero eso se hacía con la computadora O sea, uno lo conectaba Y un software O sea, todo un procedimiento que eso duraba muchísimo Yo tenía gente que lo hacía, pero obviamente cobraban por eso Y yo dije, eso lo hago yo Eso lo hago yo Eso lo hago yo, profesor Para no hacerle el cuento largo Yo nada más vi cuando la pantallita del Blackberry salía en el mismo medio Error Ay, ay, ay Cuando te salía de qué es error Fue que borró todo Ya, mamá A la danda de ella le pasó como a la salsa ¿Cómo? Hasta el sol de hoy No le voy a todo Yo sí lloré eso Yo no iba a creerle, Dios mío Mira La gente en Twitter rápidamente se conecta Dice ¿Qué dice en Twitter? La puerta de video de la sala Un tutorial para cambiar la ruedita La puerta se desbarató Ay, ay, ay Mamacita A ponerle video y apagar para cambiar la ruedita Ay, 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 a la deben ser PERO NO HAN HIZO NADA POR PILA. DIOS BIEN. ALO BUENAS. POR ESO LO HACO YO, DIME. LO QUE ME PASO A MI FUE ALGO INCREÍBLE. QUE TE PASO? YO LLAMO EL OTRO DÍA, YO SOY QUIEN TRABAJA EN EL CREMATORIO. BUEN TRABAJO. BUEN TRABAJO. CUANDO YO ESTABÍA EMPEZANDO, YO PASÉ UN FLECO DE CANDELA. COMO UN TIEMPO DE CANDELA? UN CUERPO, UN CUERPO. MAYORMENTE DE 2 A 3 HORAS. QUE TE PASAS A UN CUERPO DE CANDELA? AY MI MADRE. DE 2 A 3 HORAS MAYORMENTE LLAMO EL LLAMO EL TIEMPO DE CABALITO. NO SIRVIÓ LA CENIZA A LOS FAMILIARES ESPERANDO PARA ENTERREL CABALITO. AY COGELO. Y ENTONCES? SE PASÓ, 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 PASÓ. UN CUERPO DE CANDELA. UN CUERPO DE CANDELA. UN CUERPO DE CANDELA. Y NO PUEDE RESPONER NADA? MI QUERIDO FEDERICO COMO ESTÁ USTED? ESTAMOS BIEN MI HERMANO. ¿CÓMO HAN LA VIDA? LA VIDA ESTÁ BUEN. ¿Y COMO ESTÁN TODOS? ESTAMOS BIEN FEDERICO. ESTAMOS MEJOR QUE LOLA Y LOLA ESTÁ BIEN. MEJOR QUE LOLA Y LOLA ESTÁ BIEN. MEJOR QUE LOLA Y LOLA ESTÁ BIEN. MEJOR QUE LOLA ANTES DE LAS 3. ANTES DE LAS 3. ¿Y POR QUÉ? POR QUÉ DICEN ESO? SI PASÓ DE LAS 3, YA NO ESTÁ BIEN. NO, YA ESTÁ MAL. ¿Y POR QUÉ? Tified life. EÁN SON LA CANCIÓN, Que DICEN. ERA LLAS 3 DE LA TARDE CUANDO MATARON A LOLA. MI Bem. Entonces de UNA CANCIÓN, EL TEMO DE OLO QUE ARLLA ERAN WOWA. YO NO SÍA ESO. ERA LLAS 3 DE LA TARDE CUANDO MATARON A LOLA. Y DIJENOS, QUEев Yinkingizado DECÍA, YO QUIERO VER ESE HOMBRE QUE ME HA QUITADO LA VIDA. Es de aquí ese tema Yo quiero... ¡No! Es de la punitoria Es de un meredez Eso es Si la memoria no me falla Eso parece como un danzón Yo creo que es un danzón Mira a ver si aparece ese danzón ahí Eso es el tiempo Un danzón como de Barbarito Diez Ese no es porque le cortaron los cabellos Ese no es porque le cortaron los cabellos Ese es sanzón Ese es sanzón ¡Vale! Y le pusieron la peluca Eso es lo que utilizan para comer No, ese es sanzón Sanzón, sanzón Dios mío Era la 3 de la tarde Cuanto más tarde Una loca Y yo diciéndote que mejor que el hora A la 10 de la noche Oye ¡No! 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 Ya la había enterrado ¿Qué hombre, gente? No, Dios mío ¿Qué pasó? ¿No lo matan cera? Vamos a 2.6.5 92.1 Para toda la región del Chibao El mismo golpe 8 8.5 Frecuencia para cubrir Toda la zona de Sanchez y Samaná Y el mismo golpe 106.7 Frecuencia para cubrir La zona sur de la República Dominicana El mismo golpe Está en el aire Para que vivas feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde Y cada tarde Traemos un coche Para llevarle A nuestra gente Música, cuento Y buen ambiente Si quieres reír Si quieres gozar El mismo golpe Tienes que escuchar Para que vivas Feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Para que vivas Feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde Y cada tarde Traemos un coche Para que vivas Para que vivas Feliz por siempre el mismo golpe Feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Tú lo daña más Tú lo daña más No, no, no Eso lo hago yo Eso lo hago yo Y cuando tú vienes a ver Si es un motor Sobran tornillos Hay que buscar un técnico Si es un abanico Cuando vienes a ver Pusiste la bobina La bobina No, no, no Yo digo no Eso lo hago yo ¿Cómo por qué lo hago yo? Dime Eduardo Tú sabes que a mí me pasa mucho Eso con los muebles de Ikea Ajá Entonces te dicen Si usted quiere Él me llama a veces Él dice ¿En qué está? Y yo digo No estoy complicado Tengo que armar unos muebles Y yo Carpintero Ya Que el tipo ya Yo Yo Cuando me mudé y eso Compro unos coqueteros grandes Y el muchacho me ve y me dice Si tú quieres Te lo llevamos a tu casa Y te llevamos unos técnicos Que te lo armen Digo yo No, no, no Pero venga acá Hermano Eso lo hago yo Eso no trae intrusiones Eso Sí Eso lo hago yo Hermano Lo armenito Y tú un palo Día a día y para adelante como a las 8 Prima noche Uno prende los bombillitos afuera en la galerita Y uno los pinta Cuando los muchachos se acuesten Para que no le pongan la mano Dios, es increíble Eso lo hago yo Eso lo hago yo Dice el doctor Aracha Aracha Dice que en una fiesta de cumpleaños De su sobrino El payaso no fue Y todos los niños estaban aburridos No Y él dijo No, bro Se lo hago yo Eso va a coñar Se cogió un micrófono Se puso a ser de payaso ¿Y tú sabes lo que pasó? Sí Que los niños estaban aburridos Ah Ah Pobre niños Quedaron frustrados Aramenime Kevin Dice que una vez Aramenada Alejandra Dice que una vez Desarmó un Playstation 2 Ay Dice, le salió más caro. ¡Claro! Dios mío. Con ese lente. Ay, Elizabeth Sánchez parece que tiene como una situación de alguna incomodidad. Dice, déjame oír mi programa. El mismo golpe, Dios mío. Dice el doctor Roosevelt que él trató de cambiar el aceite de la transmisión al carro. Gracias, Rodolfo. Terminó pagando la transmisión. Dice, yo lo hago. ¿Sabes lo que hizo? Que le partió la cara a la transmisión, diablo. ¿Lo que transmisión y motor? ¿Trojando el plop? Pánico. Dios mío. Con dinerilla. Ay, sí. Transmisión y motor, no. Ay, mi madre. Nunca tanto. Dice ya Ramírez que la canción de Lona es una canción muy triste. Ah, sí. No está buena, se pega. Va a seguir. Dios mío, increíble. No se puede promover. Era la... ¡A lo buena! ¡A lo buena! ¡Oye, santo! ¡Eh, hermano! Ya me dijo este chévere. Dime, hermano. Cuéntate. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que yo hago? ¿Qué? Yo leo, yo leo los tuyos de Correa, abro los ojos y tiro la cabeza para atrás y sigo escaneando. Oye, Correa, Correa, por ejemplo, no me lo fuego por ese tuyos, que yo creo que Correa se mete un puño puntilla en la boca cuando sale de su casa. Dios mío, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Debería que se alimentaron un puño de Tremestina y prenden un cigarrillo. Oye, 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 ¿qué? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¡Ay, mi madre! Suelten a Correa, por favor Dios mío, bueno, que suelten a Correa Que suelten a Correa Ya ellos lo saben, Dios mío Ay, 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 es el mí Es el mí Es el mí, fue golpear